Hola mi amor, perdona esa llamada, no son horas para hablar Hace ya más de un año que lo nuestro terminó, pero seré bien claro porque así quedó mejor ¿Qué haces con él? Si sabes que en mis besos tú bailabas con el sol Romances de mil noches, luna y fuego de mujer, ya no te quedan luces, te has quedado sin amor Y ya no queda nada, solo fuego, ay pero no me rindo, tú eres mía, 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 mía Mía, pa' to' la vida mía, mía Y es de la fiesta que nunca se acaba Dime por qué te entregas a otros brazos sin sentirlo, sin querer Conozco tus principios y tu orgullo de mujer Rompiste la promesa que sellamos fiel con fiel Que ahora ves, el tiempo que nos dimos terminó con nuestro amor Tus ojos ya no brillan, él nos sacia tu pasión La vida no perdona, fue tu precio, tu dolor Y ya, y ya no queda nada, solo fuego Ay pero no me rindo, tú eres mía, 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 mía Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya La morena quiere bailar, el marido nos aleja Mami, date quieta, mami, si yo te quiero 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 La morena quiere bailar Mi pana, déjala que baile, déjala que goce Es conmigo y verá La morena quiere bailar Está bailando en Cali, gozando en Miami Y esa levana no va a pagar Ay, tengo una idea contigo DJ, el good record Y déjame mojar tu cintura Con la luz de la luna A la orilla del mar A la orilla del mar Qué rico Qué mala Dice Cuando me enamoro, me enamoro Y no hago caso de la gente Cuando me enamoro, me enamoro Hay que criticar y te comenten Cuando me enamoro, me enamoro Y todo el mundo así Y no hago caso de la gente Cuando me enamoro, me enamoro Ay, qué crítica y qué comente. Cuando me enamoro, me enamoro. Yo, yo, yo lo pido sobre la gente. Cuando me enamoro, me enamoro. Lo pido. Ay, qué crítica y qué comente. Cuando me enamoro, me enamoro. Yo, yo, yo no hago caso de la gente. Ja, 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 ja.